El sistema de Naciones Unidas El tránsito de este buque con la bandera de la ONU se realiza en reconocimiento a la misión de la organización de promover el bienestar y la dignidad humana, ideal que comparte la autoridad del Canal de Panamá a través de su contribución al desarrollo económico y social de Panamá y el mundo. En este acto de conmemoración participaron los jefes de las agencias y funcionarios de la ONU en Panamá, de oficinas regionales como de país, cuerpo diplomático y representantes de la autoridad del Canal de Panamá. Qué mejor como símbolo que el Canal de Panamá que efectivamente une los continentes y permite a los seres humanos conocerse, transitar, vivir, gozar de libertad, que sea el lugar donde celebramos esto, ese día tan significativo con la bandera nuestra, cruzando por primera vez en la historia, tanto de la ONU como del Canal del Pacífico Atlántico. Las iniciativas de la ONU en el país se centran en el desarrollo de capacidades, la protección de refugiados, la reducción de la desnutrición, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública y combate a enfermedades, la protección del medio ambiente, derechos de la mujer y de los niños y niñas, respuestas al VIH-Sida, entre otras áreas de nuestro mandato. El Día de las Naciones Unidas se celebra desde 1948 y conmemora la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas firmadas el 24 de octubre de 1945. En Panamá, el sistema de Naciones Unidas ha estado presente desde 1951, acompañando a los gobiernos de Panamá en el fortalecimiento de los derechos humanos, la democracia, la reducción de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, respondiendo al mandato que sus Estados miembros le han otorgado. En 2007, el secretario general de la ONU declaró a Panamá como centro regional para la América Latina. Actualmente en el país funcionan 24 agencias que tienen funciones nacionales y regionales.